Bueno, aquí está Víctor Osorio, Canemojo, un hombre calentoso, publicista y además con un humor impresionante. Bueno, aquí salgaremos. Las mujeres pueden conocer a Pequino en esta faceta, porque hay unas que les conoce más el estrés. Pequino a veces es muy tímido, pero también a veces puede ser muy locuante. Él es una, Pequino le deja, hay que pegarle una cachetada para que hable y los para que le calle y le coja a San Francisco. Cuando Fausto era un jovencito de unos 3, 14 años, en Tuluán sus hermanas eran un poco mayores. Ellas tenían una venta, se crearon una pequeña microempresa de helados de guayabas. El patio iba atrás de ellos en su casa de un cuadro guayabas, entonces ellos de ahí sacaban sus helados y hacían sus helados y los metían en los básicos metálicos. Pero fue una empresa que hizo debut y despedida a los 3 días, porque apenas pusieron a acoger a los helados para venderlos, Pequino a la escondida, sacaban los helados y los mordiscos ya los volvían a meter. Entonces cuando vendían los helados, la gente salía, ¡pam! Y ya venían, entonces con la prueba y ahí continuó con el mordisco. Me invitaba siempre a las concentraciones con la Selección Colombia para divertirnos, cuando era el bolillo, la patrana, nos divertíamos, no sé, porque yo echaba chistes, lo rellenaba a él. Entonces yo me quedaba en la habitación de él y a veces llamaban personas a entrevistas, y ellos no contestaban, ellos no contestaban, ellos no contestaban, ellos no contestaban. Entonces yo sentía así a la bolillo y me daban, ¡ah, no! ¡Ah, sí! ¡Oh, cómo le vas! Hasta a veces los profesores cuando llamaban el bolillo o el bolillo, yo contestaban que el rostro, un aviato. Entonces yo contestaba, yo, Rostro, me llamaba un pobrillo, ¿estás ahí en la pieza tranquilo entonces? ¡Ah, sí, Rostro! Y yo decía, aquí, en ese río. Y el rostro estaba bailando una vuelta o jugando carla. Yo a veces contestaba de esas anécdotas, pero eran muy sanas, muy divertidas. Que de verdad muestran al gostino real, porque de gostinos se han dicho muchas cosas. Y no todas son las verdades. ¡Fausto! Hombre, qué bueno estar aquí saludándote. Maravilloso que estés ahí con César Augusto. Que te estés desnudando con todas tus verdades y que te tanque el corazón que le muestran a Colombia y a esas personas tan maravillosas que soy yo. Un abrazo, Rostro. Sí, es cierto. Yo conozco bien a Tino y es un ser realmente maravilloso. Tino, ¿usted es tímido de verdad? Yo sí. Yo sé que sí, yo sé que sí es tímido. Pero usted...